Tuvimos 8 FA muy hermosos este año, hablamos de Malvinas, de Revoluciones, de Escritores, de la amistad, de la radio, del vino, del estudiante y de les argentines. Se me llenó la casa de gente hermosa para charlar y para cantar. Ahí vamos, con muchas de esas canciones increíbles que fueron parte de FA. Porque FA es un programa hecho con... ¡Adiós! ¿Has visto que estoy? ¡Gracias! 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 La piscina del trabajo Llegando el año nuevo Todos se pelean por Ese maldito ascenso Con la cuota de frustración Algunos la viven de rosa La ciudad se pone grande Y cada vez más peligrosa ¿Qué me dicen de esa casa sola? Que se ve desde un avión Quizá en la soledad no haya dolor Algo que De pensar De pensar O dolor De pensar De pensar Que se ve desde un avión 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 La piscina O Interestingly NoHS León Kieco Gracias, muy buenas noches Tremendo Sandra Isiá Maestros Panosetti Paquito Leiva Leo Catriel, tremendo No bombarde en Buenos Aires, no nos podemos defender, los pibes de mi barrio se escondieron en los callos, espían al cielo, un sarcástico que te vamos escuchando a Clash, escuchando a Clash. Sandinista Estoy temiendo lluvia ahora, no sé a qué temeré después, terror y desconfianza, por los juegos, por la transa, por la cana, por la falsa, por la sacia, por la raza, conas de poder Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que notamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche, pero no bombarde en Buenos Aires No, 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 no bombarde en Buenos Aires No quiero un mundo de sin sano, no tengo que perder la fe, quiero tu parte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien Y sentirme bien Tengo hambre, tengo frío, canta Los culpas siguen avanzando, los viejos siguen en TV Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza, como aquella vez, como aquella vez Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche Pero no bombarde el Barrio Norte LATINO LATINO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Gustavo Cerati! ¡Aplauso fuerte para Wallace! ¡Tremendo! Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Uy, ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Y me preguntan, ¿vos no me conocías? Oh no Y tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Que estás matado Ya no te quiero No te quiero ¡Eh, Diego! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo voy todo a pie que te encontré, nene Por suerte cuando traje al cien Estoy tan frío como la nieve Pero por suerte En una forma de cohete Estás vos La otra noche te veré bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste Loco Estás matado Ya no te quiero Rafa No, no, no Muchas gracias, Mix Julián Cartoon Muchas gracias, buenas noches Sin quererte Te lastimé, sin quererte abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor que te falta valor porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final, nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Algo, más fuerte a todos. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor que te falta valor porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Oh, nada es para siempre Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz Sabes, nada es para siempre Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Una vez más Me aliviarás una vez más Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás una vez más Me aliviarás Tan cerca de mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás una vez más ¡Karina! 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 Ya respiértate nena, sube el rayo al fin Ya respiértate nena, sube el rayo al fin Así verás lo bueno y dulce que sea mal Ya respiértate rayo, sube la nena Ya respiértate rayo, sube la nena Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Ya respiértate rayo, sube la nena Ya respiértate rayo, sube la nena Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Ya respiértate nena, sube el rayo al fin Ya respiértate nena, sube el rayo al fin Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo el espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero necesito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo el espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Con música y alcohol Esas noches de calor Esas noches de calor Con música y alcohol Con música y alcohol Pero necesito más Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Cuando es con vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, Sergi! ¡Eso, gracias! ¡Qué placer! ¡Gracias! ¡Divino! ¡Qué lindo, gracias! ¡Va! ¡Vamos, la banda! ¡Va! ¡Sí! Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico Me dio Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it ¡Vaya! Luego te mudaste con tu Se quitó A mi lujosa mansión ¡Ah, ya! ¡Eh! Hasta casi entró En tu narco gate Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it ¡Azadine! 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 De nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el B en doble Y yo lo que hago es garpar Cheques, 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 cheques Cheques, cheques, cheques Cheques, cheques, cheques Cheques, 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 cheques 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 Cheques, cheques Cheques, cheques, cheques Las penas son de nosotres, las va a quitar. Las penas son de nosotres, las va a quitar. Las penas son de nosotres, las va a quitar. Las penas son de nosotres, las va a quitar. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotres, las penas son de nosotres. Las vaquitas son de nosotres, las va a quitar. Las penas son de nosotres. Las penas son de nosotres, las va a quitar. Las penas son de nosotres, las vaquitas se van por la misma senda. Naferni Catriel Javier Manosetti Paquito Leiva Catriel Prato Leonel De Francisco Tres Gracias Un, dos, tres Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla En cada, en cada primavera Si llega, si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarlo ¡Gracias! 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 Y ahí en adelante la voy a levantar ¡Uh! Pocotito no es un primor Pero vaya que la favor A mi pocotito yo le di mi amor ¡Yeah! ¡Ah! 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 Cuando aire fuerte la parece volar A mi su universo nunca va a llegar Pocotitos me voy a casar De ayer adelante la voy a alimentar Pocotitos no es un primor Pero vaya que da pavor A mi Pocotitos yo le di mi amor Pocotitos no es un primor Pero vaya que da pavor A mi Pocotitos yo le di mi amor Lleva A mi Pocotitos no es un primor ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo Yo no sé que no es tal Ya sé que es lo que pienso No soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si yo no le daré importancia al cuerpo No puede decir que esto me preocupe Si estoy naciendo Qué bueno, qué bueno Para qué tantos años de experiencia Si ahora me doy cuenta que no tengo No soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Y yo no le daré importancia al cuerpo No me doy cuenta que no tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede ser que esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. Para qué tantos años de experiencia, si ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, que me pasa es que no estoy viviendo, viejo, viejo. No amaré en hacerlas todas a los tiempos, o si no, yo reenco, gracias a todos. ¡Oh! 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 ¡Andrés Hiro! ¡Gracias! Verte respirar Suave caricia celestial Baby, me gustas Tú para dar mi tobogán Por vos puedo trepar una montaña Terminar la secundaria Y afrascar una galaxia Vine viajando sobre un gato peludo Dame algo, solo pido un estornudo I wanna sail around Toda tu cara I wanna sail around Toda tu panza I wanna sail around Toda tu casa Sail around Pienso que es mejor Tu naricita que es un dulce alfajor Creo que tal vez Podes enamorarte de alguien que no ves Poco puedo comer sin hacer ruido Más cachicle mientras silbo a afiliarme en tu partido Quiero saltar en tu acolchado Esconderme en tu tapado Y dormir luz abrazado Oh, I wanna sail around Toda tu cara I wanna sail around Toda tu panza I wanna sail around Toda tu casa Sail around Toda tu panza Toda tu panza I wanna sail around Toda tu panza Toda tu panza I wanna sail around Toda tu casa Sail around ¡Woo! 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 Toda tu cara I wanna sail around Toda tu panza I wanna sail around Toda tu panza A ella le gusta la aerotina Como le gusta la aerotina A ella le encanta la aerotina Como le gusta la aerotina Dame más aerotina Dame más aerotina Dame más aerotina Dame, dame Dame más aerotina Dame más aerotina Chacarera versión En versión chacarera Think of what you're saying We can work it out and get it straight Or say goodnight Think of what I'm saying We can work it out and get it straight Or say goodbye We can work it out, we can work it out Life is very short and there's no time We're fussing and fighting my friend I have always thought that it's a crime So I will ask you once again Try to see it my way Only time will tell if I'm right or I'm wrong While you see it your way While the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying We can work it out and get it straight Or say goodnight Think of what I'm saying We can work it out and get it straight Or say goodbye We can work it out, we can work it out Life is very short and there's no time For fussing and fighting my friend I have always thought that it's a crime So I will ask you once again We can work it out, we can work it out Vito Vicale We can work it out, we can work it out Vito Vicale Vito Vicale Loco Sומ Well televisive Glo Launch Glotam Glo Yap Gloom 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 el señor Segret es el que es el director vamos a aplausos para el señor Segret Segret Paco Leiva el señor Lionel de Francisco toda la banda y el señor Lulo Isod 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Temprano el durazno del árbol cayó su piel era rosa dorada del sol y al verse la suerte de todo brutal a la orilla de un río su fe lo hizo llevar dicen que en este valle los duraznos son de los duendes pasó cierto tiempo el mismo lugar hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur que así le lloraba desde su interior quien cantas tu carozo pues tu cuerpo al fin tiene un alma y si tu ser estalla será el corazón el que sangre y la canción que escuchas tu cuerpo abrirá con el alma y la canción 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 su relación acaba Pasó cierto tiempo el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Y al llegar el alba el carozo cantó Partiendo el durazno que el río cayó Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua Nahuel Penici Gracias papá Pero qué lindo momento FAMEX Gracias por invitarnos a todos Todo eso Música Desde corrientes a Buenos Aires Un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto Vino al barrio saludar Chao Gachito Chao Vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión En la noche del debut Corriente estaba prendido Y hoy solo grito hacia yo Y hoy solo grito hacia yo Cuando el correntino entró Vamos Gachito vamos Debes ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión ¡Oooooh! ¡Oooooh! Ooooh! ¡Gracias! 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 Llora corrientes, llora la derrota de su campeón el jueves llega Cachito en el micro de las dos Y ese señor del auto no aparece por corrientes Dice que es suficiente el dinero que ganó ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí que pensará ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí que pensará ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí que pensará Javier Manosetti Cato Hay muchos Catos Catriel Paquito Va, Paquito El vino nos une, ¿sí? ¡Caramba! Estás buscando un viejo camisón Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un porro de papá Estás buscando un saco de mamá Estás buscando un saco de mamá Porque si nada queda nada da Estás buscando un sin exprimir Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz Porque nos queremos sentir bien Y ahora todo nos suena diferente Estás buscando un símbolo de paz 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 Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Y ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Y ahora todo nos suena diferente Estás buscando un símbolo de paz No se filmó en Portugal Eso no estaba en su plan Ella deshizo valijas Prendió un cigarrillo Y bajó a la ciudad Roma no estaba tan mal Debo admitir nada mal Algo mantiene el hechizo Pensó y se dejó llevar Por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario Plano y secuencia real Solo debo caminar Si algo estaba seguro Era que su Verónica No iba a llorar Tarde de crucifixión Claman al hijo de Dios Guarda un guión Guarda un guión en un bolso amarillo Y se tira el sol A valer Todas las vidas cayeron al mar Y se va 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 Todas las vidas cayeron al mar Y se va 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 Ella quiso hacerlo tan feliz En un esquímico Es exterior Via toma Va Y Y Y Y Es su color de Cristo dibujado sobre un manto Y Y Y Y La Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Tengo los dedos super adheridos De tanto esperar a ese alguien que me lleve por las rutas argentinas Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin Tengo la mente super adherida De tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin ¡Etrillo! Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo la mente super aburrida De tanto esperar a ese alguien que me lleve por las rutas argentinas Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin Aguante Gillespie ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo los dedos super adheridos De tanto esperar a ese alguien que me lleve por las rutas argentinas Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin Oh, decía ¡No,ำ vale! ¡No,istol! 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 Dando vueltas, esperando sin saber Pasa el tiempo como un rayo de TV ¿Dónde voy? Y si te digo que todo está mal Seguro que mañana puede cambiar Oh, de repente todo vuelve a suceder Voy corriendo para verte otra vez ¿Vos quién sos? No nos mintamos, no lloren más Soy como un río que no puede parar ¡Dans y vos! Todo es cambiar Todo cambia Dando vueltas, como un plato volador Dando vueltas, voy corriendo Yo no veo mi reloj, allá voy No quiero cuentos, quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia ¡Mira más! Todo cambia Todo cambia Ahora esto es así, mira Un, dos, tres, cuatro Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia ¡Cambia! ¡Hermoso! ¡Linda Rizarazzo! ¡Nanji dupla! ¡Fá! ¡Lito! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Cuando se pierda toda la poesía Cuando la gente solo sobreviva Cuando el cansancio mate la alegría Seremos una máquina de trabajar Si globaliza nuestro pensamiento Solo habrá un libro con el mismo cuento Sin esa magia de la fantasía La música del mundo no tendrá lugar Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Escucha Si cada pueblo tiene un presidente Que por lo menos rime con la gente Cuando el reparto sea más coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la guerra de oriente Cuando el racismo no tenga pariente Me sentir orgulloso de la humanidad ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calles? ¡Y a todo el mundo! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para atropetar el cantón? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calles? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felices fiestas! ¡Y nos volvemos a ver en el 2023! ¡Fa! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!